Por su parte, el diputado por la circunscripción 13 en el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, el señor Ramón Bueno, calificó como sanas y saludables para la sociedad dominicana esta serie de medidas anunciadas el día de ayer por el presidente Luis Abinader. Darles cumplimiento. Nosotros creemos sanos, creemos saludables, que separen ya lo que por muchos años venía aconteciendo en el sistema dominicano democrático, el manejo de los fondos públicos, que no había control. Hay que poner control en el manejo del dinero del Estado. Y el sistema judicial, que sea un sistema que la sociedad se sienta garante de que cuando se cometa esos errores que cometen muchos dominicanos o varios dominicanos, pueda jugarse y que se sienta garantizado.